Nos abandonaron los patrones, se fueron, nos dejaron sin pagas. Entonces nos pusimos de acuerdo para hacer la toma de la fábrica. Ahora en el taller por lo menos la gente puede escuchar música, antes los dueños no nos permitían. Ha cambiado muchas cosas. Hagamos votar esta propuesta, si no nos vamos a estar mirando toda la mañana y se quiere informar lo que pasa en la tienda. Ahora que nosotros probamos el fruto prohibido de saber cómo y cuánto lleva en dinero hacer un saco, cuánta ganancia deja, ya no queremos tener más patrones. Las seis de la mañana, estaba durmiendo ya acá, la policía llega y abre la puerta a patada. Abro los ojos, policía encapuchado con una hitaca apuntándome la cabeza. La fábrica es nuestra. A pesar de Ibarra y a pesar de los legisladores que no nos quieren dar la expropiación definitiva, la fábrica es nuestra. Compañeros, hay una fábrica, una fábrica esencialmente de mujeres, de madres, abuelas, que están sus nietos esperando en la casa que volvamos. Queremos volverlo a tener y ustedes nos tienen que ayudar. Por favor, acérquense, compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!